Todo es tan triste Desde que tú te fuiste Toda mi vida entera se terminó Perdóname Es verdad que te hice tanto mal Pero es verdad también que te amo tanto Que siempre te llevo en mi corazón Si pudieras perdonar Si pudieras olvidar Todo el daño que te hice sin pensar Es verdad que te fallé Por error me equivoqué Te juro por mi vida No volverá a suceder Todo es tan triste Desde que tú te fuiste Toda mi vida entera se terminó Perdóname Es verdad que te hice tanto mal Pero es verdad también que te amo tanto Y siempre te llevo en mi corazón Y siempre te llevo en mi corazón Si pudieras perdonar Si pudieras olvidar Todo el daño que te hice sin pensar Todo el daño que te hice sin pensar Es verdad que te fallé Por error me equivoqué Te juro por mi vida No volverá a suceder No volverá a suceder Lo que te hice sin pensar Lo que te hice sin pensar Eso me quedé sin pensar Es verdad que te llevo en mi corazón